¿Cómo están chicos de Gluck? Bienvenidos una vez más, saben que aquí tenemos la cobertura completa del Hexatlón, México-Estados Unidos, Estados Unidos-México, aquí les tenemos de todo y en esta ocasión realmente, realmente estrellas de este calibre pocas veces podemos compartir porque mi queridísima Anny Garza nos está haciendo el placer de volver a estar con nosotros. Anny, qué gusto de verdad, ¿cómo estás? Nada, muchísimas gracias, encantada por que me tengan aquí y nada, muy contenta, muy contenta de haber sido parte de esta experiencia y de estar otra vez aquí con ustedes. Perfecto, Anny, quiero que me cuentes primero que nada porque obviamente a todos nos preocupa el tema de tu salud, de la lesión que sufriste adentro, digo, ya pasó y todo, pero sí nos gustaría hacer un poco de énfasis en esa situación ¿Viviste dentro del reality, no? Pues todavía no estoy al 100%, luego, luego que llegué aquí a México fui a checarme con un doctor y no estoy todavía dada de alta para correr, todavía no estaba lista para correr, a lo mejor yo también me presioné un poco, creo que se pudo ver en mi desempeño dentro del Hexatlón, no tenía dolor porque me infiltraron que yo creo que es mucho, que la gente no sabe que me infiltraron el tobillo, todavía había hinchado, entonces una inyección en el tobillo pues me dolió bastante y pues por lo que te infiltran pues no sientes dolor, entonces yo pensé que ya estaba lista, pero pues dada la sorpresa no estaba lista, no tuve rehabilitación como tal, no hay mucho allá que te pueda rehabilitación, más que pues hielo y uno que otro día me pusieron el Ectros, pero bien, la verdad es que estoy bien, o sea, hay unos ligamentos que todavía están inflamados, que hay debilidad, mucha debilidad en la pierna por todo el reposo que tuve y no fortalecí, pero bien, ahorita todavía no estoy dada de alta de correr, pero yo creo que en unas dos semanas, creo que una semana, pero si no dos, ya vamos a estar corriendo de nuevo al cien por ciento. Ok, perfecto, y ahorita tienes proyectos o planes que más o menos, no que se empalmen porque primero que nada está la salud por supuesto, lo que tengas ahí algún evento deportivo o lo que estaba sucediendo contigo en tu carrera de fútbol americano, los cuales ya tengas que ingresar de inmediato en esa cuestión física o deportiva. Regresé con la buena noticia de que mi temporada según siempre empieza en abril y la recorrieron ahora por tema de COVID y por tema de todo, la recorrieron hasta junio, julio, si no, junio creo, entonces pues tengo tiempo suficiente para prepararme, para luchar por un lugar porque todavía no han entregado los contratos, son veinte contratos por equipo, entonces ya me comuniqué con mi equipo, ya hablé con los head coach de Austin y están pues contentos que estoy todavía a tiempo, obviamente nada he regalado, tengo que luchar por un lugar y nada, pues entusiasmada para ya estar cien por ciento en unos días empezar a correr y si Dios quiera, finales de este mes de marzo, andaré en Austin ya en algunos entrenamientos. Perfecto, buenísimo, claramente queremos tocar un poco también ese tema de tu trayectoria como jugadora de fútbol americano, pero antes de ir a eso, porque me adelanté un poquito, digo por la cuestión de la lesión que claramente nos tenía a todos preocupados, pero dentro de tu participación con Team Famosos, ¿no? Quisiera saber, amistades forjaste, tanto así que puedas decir, me los llevo más allá del programa, si quienes voy a seguir en contacto y no sé, incluso tal vez hasta de los rivales, alguien con quien hayas tenido una buena comunicación. Yo creo que lo padre de todo esto es pues las amistades que fojas de diferentes disciplinas, de diferentes lugares del mundo, jamás me hubiera imaginado conocer como a gente olímpica, hasta Javier, Carlos, Frank, Palafox, yo en mi equipo rojo con las personas que más me llevé, o sea, como fue más fuerte, pero no, la verdad es que a todos, Nicole, todos me los llevo en el corazón, sé que la amistad va a seguir fuera de Hexatlón. Y del equipo azul con Ricky, con Ricky y con Yomari de Puerto Rico, entonces yo creo que también se forjó una amistad muy padre con Andrea, que está bien, obviamente aquí está en Monterrey y ahí estamos hablando ahorita por WhatsApp e Instagram, ponernos de acuerdo a ver cuando nos vemos pronto, entonces esas son las súper bonitas que me llevaría de Hexatlón. Bienísimo, claro, estamos vestidos de rojo, ¿eh? Apoyando a Ani Garza, claro que sí. Porque también quiero preguntarte si hay algo, bueno, cuando entraste al programa, no tuvieras idea, ahora que saliste hayas aprendido algo que de verdad hayas dicho, wow, o sea, esto me lo llevo, yo no tenía ni idea, después de tus compañeros, por ser de otros países, aprendiste algo de sus culturas o de su forma de pensar o de otras disciplinas, como bien lo decías, ¿Hubo algo que realmente cambió el chip ahora que regresas del programa? Pues, yo creo que en mi propia experiencia, la verdad es que mi carrera de fútbol americano y haber sido, por ejemplo, la primera mexicana en llegar a esta liga en Estados Unidos, hubo muchos obstáculos, hubo muchas cosas muy difíciles que a veces por fuera no se ven, pero platicar con ellos, la verdad es que cada uno tiene su historia y eso es lo que yo me traigo, que a veces se nos hace fácil juzgar a un deportista de, tuvo suerte o tuvo un contacto, tuvo, si me explico, o sea, a veces como mexicanos se nos hace fácil juzgar a las otras personas, pero cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus obstáculos e historias, la verdad que motivan bastante, la de Carlos, la verdad a mí me inspiró bastante, es como el sueño americano, su familia es mexicana, se fue a Estados Unidos, es boxeador, le ha ido súper bien, fue a las olimpiadas y ahorita ya está jugando profesionalmente, entonces eso es lo que me quedó, como que cada quien tiene sus propias batallas, sus propios obstáculos y sus sueños se convierten en realidad siempre y cuando no quiten como ese dedito del renglón y que siguen la lucha y nada, yo creo que eso, como el corazón y la garra de cada quien es lo que me traería de experiencia de cada uno. Si hay algo de lo que mi garza ahorita que ya salió, tal vez vio las cosas más en frío, o más allá de la lesión por supuesto, ¿tú hubieras cambiado en tu participación ahí? O sea, que hayas dicho, esto tal vez lo hubiera hecho diferente, o ay no sé, me arrepiento tal vez de esto. Sí, claro, obviamente ya uno ya ve sus competencias saliendo, yo al último me veía como bien lenta, y yo decía, ese no es mi máxima, obviamente había una lesión que me había retrasado, imagínate si una semana descansas y el cardio sientes que lo pierdes, ahora imagínate de dos a tres semanas, pues perdí bastante, pues uno siempre se queda con la espinita de, ay tal vez tú de verdad un poquito más, pero con lo que yo me quedo es como me hubiera relajado mucho más en la putería. O sea, lamentablemente la experiencia de no haber pasado tantas veces o al haber estado tanto tiempo fuera, todas las chicas de ambos equipos me tenían de ventaja mínimo 20 carreras, entonces pues es bastante y yo no pude agarrar como esa experiencia de llegar, calmarme, respirar y tirar, entonces yo llegaba como muy acelerada a hacer las cosas, eso es lo que digo, me hubiera relajado un poco más porque la puntería ahí está, pero una vez por la competencia, pues quiero ganar y yo no pensaba tanto en eso como el respirar, rectilizarme y enfocarme, llegaba más como muy acelerada. Realmente lo hiciste estupendo, Ani, de verdad te quiero aplaudir porque el esfuerzo que hiciste fue al máximo con toda la lesión que estamos hablando, de verdad, de verdad, siempre vi una guerrera ahí en tu participación, la energía que transmitías, la energía que también mencionabas en el programa, las hacía sentir en cada competencia, en los circuitos, entonces yo de verdad te quiero aplaudir porque tuviste el esfuerzo al máximo, por eso mismo te quiero preguntar, si en un futuro se pudiera dar la oportunidad de regresar, pues en otra temporada, gustaría y si fuera así, ¿qué cambiarías o qué cambiarías de Ani Garza? La verdad es que salí muy motivada, como buscar una versión mía que jamás he visto, ahorita pues ya empecé con mi dieta, hoy empecé ya a ir al gimnasio, obviamente siempre hay una preparación, nos agarró el COVID atorados, yo no estaba ni siquiera en temporada, siento que también no llegué como a mi máximo en competencia o cuando estás dentro de temporada, o sea, siento que el COVID nos pegó, yo supe ya, confirmado que iba a estar en Exatron como dos, tres semanas antes, entonces pues si no hubo una tal preparación detrás de, entonces si hubiera una invitación nuevamente a Exatron, al que sea en México, Estados Unidos, obviamente las cosas cambiarían bastante, siento que ya traes una retroalimentación de lo que se trata, ya no vas como en cero, ser veterano sí es una poquita ventaja, porque ya conoces a qué vas, ya conoces los horarios, qué vas a comer, a qué hora, todo eso la verdad es que influye bastante, entonces pues sí habría, yo creo que lo notaría, no me gustaría como hablar de más, y si me llegan a invitar a Exatron, creo que se vería un cambio bastante grande. Eso te iba a decir, Exatron México, ¿te gustaría ya en un país participar en la edición de aquí? De hecho, jamás, yo no había aplicado el Exatron de Estados Unidos, yo había aplicado el Exatron México como hace dos, tres años, se realizó una entrevista, pero no sé qué pasó, que llegó tanta en mente que la entrevista no fue personal, fueron como cinco personas al mismo tiempo, y no se dio, la verdad yo creo que hablamos por algo, no se dio en ese momento, pero sí, la verdad me hubiera encantado, o sea, yo al que había aplicado hace mucho tiempo había sido de México, y nada, pues me hablaban de Estados Unidos, si uno acepta las oportunidades y las puertas que se abren, pero no, encantada de que se pudiera dar en mi país. Hay que hacer de tendencia este video para hacer Ani Garza en Exatron México, para que ahí tengamos el trabajo, ¿no? Ahí lo compartimos entre todos para que se dé, porque obviamente te queremos ver de vuelta, indudablemente Ani, y es que bueno, explicábamos de tu gran profesión, y de que ya eres historia, ¿no? Para el deporte mexicano, en el aspecto, perdón dicho, que eres la primera jugadora de fútbol americano, ¿no? En la Liga de los Estados Unidos. ¿Te gustaría en un futuro, o tienes por ahí en la cabeza alguna cosquilla de tal vez intentar hacer algo en alguna otra disciplina, inclusive dentro del medio, en tele, no sé, ¿hay algo que ahorita te haya causado cosquillas? Siempre me ha llevado mucho la atención como los teatrones, me gusta mucho naval y la bicicleta, la corrigida todavía no se me da mucho, no le tengo como mucho amor todavía a trotar, pero nada, sería algo como que me llamaría bastante la atención, hay muchas disciplinas, la verdad que siempre he dicho como, lo hubiera intentado, lo hubiera intentado, pero nada, yo creo que lo de teatrón me gustaría bastante, sé que es un deporte o algo que te exige bastante, un maratón, algo así, o sea, uno de mis sueños y mis metas es que algún día tengo que correr un maratón en mi vida, entonces, que tiene menos impacto, obviamente, yo el fútbol americano ha sido muchos años de mucho impacto y va a llegar un momento en que mi cuerpo, las lesiones no lo van a permitir y pues cambiar algo así como con menos impacto, el ciclismo, los maratones, algo así, estaría excelente. Está perfecto, está perfecto, pues sí, nos encantaría ver muchísimo más de Ani Garza, sobre todo en el deporte, por supuesto, en el fútbol americano, pero también en el exatlón, ya sea Estados Unidos, México, Ani, por favor, redes sociales, yo sé que te siguen medio mundo, pero no importa, por favor, dándola para que todos sigan y sigan siguiéndote y sobre todo, ser más grande en tus redes sociales. Muchísimas gracias, mi Instagram es Ani con doble N Y punto Garza, si me pueden encontrar, en Facebook también tengo uno que es específicamente de la liga, que es Ana Garza X Lee, y ya, bueno, Twitter y ¿cómo se llama? Y TikTok también, entonces estoy como Ani Garza con doble N Y punto Garza, o sea, si no hay pierde, donde me busquen con Ani Garza, ahí me van a encontrar. Quiero comprometer a que nos des otra entrevista, por favor, enfocada al mil, ya dentro de lo que es fútbol americano, de lo que va a ser esta temporada, dentro de lo que da tu recuperación, para que estemos súper al pendiente de tu trayectoria, y sobre todo también dentro de la liga de fútbol americano de Jalen, sería ya en Estados Unidos. Sí, estaría muy padre, yo encantada, la verdad es que siempre estoy de brazos abiertos, para la oportunidad de fomentar un poquito más el deporte, el fútbol americano, que yo sé que en ese tipo de vestimenta la gente a veces puede confundirlo, como que no hay talento, no hay atletismo, pero hay bastante, entonces yo encantada, a lo mejor un día hacemos también un detrás de cámaras, un detrás de lockers con las chicas, y yo estoy dispuesta. Y buenísimo, para saber un poquito más de la historia en sí, de esta ramificación en fútbol americano, estaría increíble. Ani, pues muchísimas gracias, de verdad, por compartir unos minutos. Nosotros estamos completamente abiertos a cualquier situación que quieras, aquí tienes tus micrófonos abiertos, y pues, nueva cuenta, e insisto, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Adran, y aquí estamos en contacto. Chicos, pues no se olviden de seguir nuestras redes sociales de Club MX, por supuesto también trae el sitio www.club.mx, que vamos a seguir con la cobertura total de lo que es el hexatlón, pero lo más importante es que aquí no se acabe el hexatlón, sino que nosotros seguimos con la cobertura de todos los deportistas, más allá de lo que es y de lo que va a venir en sus proyectos. Entonces, una vez más, muchas gracias, no se olviden de seguirnos, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!